Muy buenas, mi nombre es Ángela Aznárez Gámez, psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas y esto es Café y Emociones, un programa que pertenece al proyecto Ciudades ante las drogas del Rincón de la Victoria. Hoy vamos a hablar de qué esperar de una primera cita con tu psicólogo. Es un temazo porque sé que a muchos os da mucho miedo el no saber cómo romper el hielo, de qué hablar, cómo me suelto con alguien que al fin y al cabo es un desconocido para mí en ese momento. Así que bueno, os voy a contar qué se suele dar en la primera sesión, cómo suelo trabajarlo yo y cómo lo suele trabajar la mayoría de mis compañeros y espero que eso suponga un poquito de calma para los que estáis viendo este vídeo. Lo primero, cuando uno va a terapia, en la primera sesión, previamente se ha establecido ya una toma de contacto, que suele ser o telefónica o por correo. En esa toma de contacto ya el psicólogo, el profesional, os habrá hecho alguna pregunta, normalmente. Es verdad que no todo el mundo lo hace, esto no quiere decir nada, pero yo por ejemplo sí que suelo pasar un formulario y pregunto un poquito el motivo de consulta de forma muy breve para que ya en la primera sesión yo ya tenga la mente un poco hecha a lo que me voy a encontrar y así podamos ir centrando en todo lo posible desde el minuto uno la intervención en lo que os preocupa. Pero bueno, ya os digo que no todo el mundo lo pregunta y bueno, tampoco pasa nada, no es señal de nada. Pero bueno, sí que podéis preguntar, pues evidentemente honorarios, horarios e incluso el funcionamiento, la forma de trabajar y el tipo de terapia. Esto es súper importante. Seguramente si esa persona tiene página web, pues ya le habréis echado un vistacillo y habréis visto desde qué modelo interviene. Pero si no, pues sentiros con total derecho y libertad de preguntarlo. Esto es súper bueno, es recomendable de hecho y es bastante importante, ¿no? Para que sepáis, pues eso, qué podéis esperar, ¿no? Normalmente la mayoría de la gente, así en términos generales, porque es lo que te forman básicamente en las universidades, al menos en la mayoría, está formada en terapia cognitivo-conductual, psicología cognitivo-conductual, ¿vale? Yo estoy formada en cognitivo-conductual y también en terapias de tercera generación, ¿vale? Tanto la primera como la segunda que os he dicho tienen evidentemente total base científica, son terapias basadas en la evidencia y bueno, una parte positiva de los psicólogos, al menos la mayoría, es que nos seguimos formando continuamente, ¿no? Evidentemente habrá de todo, pero es una profesión que continuamente pues se va actualizando, ¿no? Porque siguen saliendo pues distintos protocolos, modelos de intervención, estilos, ¿no? De terapéuticos y eso pues es útil, ¿no? Para que podamos ofrecerle al paciente pues lo mejor, la formación más actualizada y con las herramientas y las técnicas y los procedimientos pues más útiles, ¿no? Y que presentan pues mayor eficacia. Así que no tengáis ningún miedo de preguntar todo esto y luego por supuesto cosas tan básicas como cuánto cobra el psicólogo, que es muy importante, ¿no? O me preguntan también ¿se puede pagar con tarjeta o no? O sea, no os preocupéis por preguntar todo esto que es normal. Sé que puede ser un poco raro mezclar ahí como de forma tan abrupta temas emocionales, psicológicos, ¿no? Y de sufrimiento en muchísimos casos con preguntar cuánto cuesta la sesión. Entiendo que mentalmente también con el tema del dinero tenemos como ahí mucha cosa, ¿no? Muchas veces creo que es algo muy cultural y que nos cuesta a veces pues sacar el tema. Preguntad con total confianza. Yo cuando la persona no me pregunta se lo explico igualmente para que no se quede con la duda porque al fin y al cabo es un servicio, ¿no? Entonces vamos a tratarlo como tal. Es un servicio diferente, con mucha empatía, escucha activa y que trata de crear en todo momento un lugar seguro, pero es un servicio. Así que no debe ser tampoco un tema tabú, ¿vale? También os deberán mandar antes de la primera sesión todo el tema de la ley de protección de datos y el consentimiento informado. O antes de la primera sesión o en la primera sesión o en las primeras sesiones. Pero lo ideal es que sea pues eso, al principio, principio, ¿vale? Porque es un tema muy importante. Evidentemente todo está sujeto pues a secreto profesional y bajo confidencialidad total. Excepto algunos casos concretos, ¿no? De que haya riesgo ahí de que tu vida corra peligro y situaciones así, ¿no? Pero todo eso te lo explicará tu psicólogo en esa primera sesión o anteriormente incluso por teléfono o en el contacto que hayáis establecido, ¿vale? Cuando llegue la hora de la cita, ya sea online o sea presencial, si es online te habrá pasado ya pues un enlace o te habrá explicado de qué forma vais a trabajar y el tema del pago y tal también que se suele hacer por adelantado. Y si es presencial, pues simplemente con ir a tu hora, a tu cita, pues suficiente. Te recibirá la oficina, la consulta, que casi siempre suele estar todo como muy acomodado, ¿no? Como para que sea un lugar seguro y que transmita también esa calidez necesaria para poderse abrir y te hará pasar, ponerte cómoda, cómodo, se presentará y te explicará un poquito el funcionamiento que va a tener en la sesión, que es lo que yo estoy haciendo ahora mismo en este vídeo más o menos, ¿no? La primera sesión suele ser una sesión muy diferente porque es como la más... Es una toma de contacto y es aquella en la que más se prioriza la recogida de información, ¿no? Como es normal. Entonces yo muchas veces digo que yo voy a hablar evidentemente, pero que no se preocupen si ven que en esa sesión ellos, las personas que estáis sentadas, el paciente, hablan más que yo porque es normal. Al final yo voy a hacer preguntas, voy a ir también haciendo algunos comentarios, ¿no? Y explicando algunos conceptos, pero principalmente mi rol en esa sesión es de escucha activa y de recogida de información a través de esa entrevista, ¿no? Que se va haciendo. Entonces que no se preocupen porque muchas veces si no se dice esto, la gente luego te dice uy, creo que he hablado demasiado o no te he dejado hablar, qué mal. Es normal. Es normal y de hecho es bueno, ¿no? Otra cosa es que sea un monólogo continuo y que el psicólogo esté ahí como, bueno, pues es como una pared. Obviamente de eso no se trata, todo lo contrario, ¿no? Pero que no os preocupéis porque es lógico que pues tengáis que contar todo lo que os trae por ahí, ¿no? Por la sesión. Entonces yo voy tomando anotaciones, voy cogiendo pues esos apuntes de lo que vais diciendo y siempre también lo explico. Vas a ver que voy a apuntar cositas en mi porfolio, ¿no? En mi carpeta y no pasa nada. O sea, no quiere decir que estoy haciendo aquí un diagnóstico de nada porque no va así. Simplemente para que no se me olvide lo que me estás contando de si tienes tres hermanos o si te lleva pasando estos cinco años. Bueno, pues yo voy tomando notas, ¿no? Es normal, no os preocupéis por eso. Y después conforme va finalizando la sesión, pues se explica. Vale, pues hasta aquí ha llegado la primera sesión. Creo que he recogido bastante información, pero seguiremos evaluando un poquito en las próximas sesiones. Y hay veces que se manda ya algún ejercicio encaminado a seguir fomentando la evaluación casi siempre, ¿no? Como os digo, esto ya es súper relativo porque no todos los psicólogos trabajamos igual. Yo suelo mandar ya algún ejercicio en la primera sesión tipo autorregistro o cuestionario o similares, pero mucho más autorregistro que cuestionario, que no suelo trabajarlo mucho. Todo eso ayuda a seguir recabando información y a que sea más ágil ese proceso, ¿vale? Y en la siguiente sesión suele ser o a la semana o a los 15 días según la disponibilidad de la persona y se sigue trabajando en esos objetivos que no he comentado, me lo he saltado, pero que antes de finalizar la primera sesión se establecen, ¿vale? Yo siempre finalizo la primera sesión preguntando, ¿qué esperas conseguir viniendo aquí? Y ahí, como os explicaba en el vídeo anterior, la persona me plasma o me transmite lo que quiere conseguir y yo lo recojo y lo vamos reformulando si es necesario para que sean objetivos específicos, concretos, alcanzables y que se puedan medir. Porque cada cierto número de sesiones yo voy a poner sobre la mesa esos objetivos para que la otra persona y yo, de forma conjunta, comentemos cómo los vemos, ¿no? En qué punto pues está avanzando, en qué punto no tanto, igual que también en cada momento pues voy a ir explicando cuando recomiendo alguna conducta en concreto o algún ejercicio, ¿para qué? Pues este ejercicio te puede servir para ir trabajando autoestima o para ir trabajando este objetivo, ¿no? De la toma de decisiones o de gestionar mejor la ansiedad que te da cuando vas al trabajo, ¿vale? Siempre, porque si no se van asociando los ejercicios, por ejemplo, las pautas, las recomendaciones con los objetivos planteados es muy fácil perder el hilo y que la persona sienta que es un sujeto pasivo que va a terapia a que le digan lo que tiene que hacer y yo creo que no es la manera, ¿no? Yo creo que es un trabajo conjunto donde el psicólogo te da las herramientas pero tú haces el trabajo con esas herramientas entonces es un acompañamiento, ¿no? Y no se le puede quitar el protagonismo al paciente ni tampoco ponernos por encima, ¿no? Como autoridad ni como nada. No me parece que funcione así. Así que, bueno, en principio yo creo que he comentado todo lo que implicaría una primera sesión. Desde esa primera sesión normalmente ya finaliza fijando la siguiente cita pero eso se puede hacer en la sesión o después, bueno, ya me dices cuando puedes y vamos cuadrando según cada profesional y se hace el tema del pago. Normalmente cuando es online se hace por adelantado y cuando es presencial se hace a finalizar la sesión. Pero esto es totalmente variable según el estilo de cada uno. Si trabaja con bonos, si no... En fin, depende de muchas variables, ¿no? Y en cualquier caso, entre una sesión y otra, si hay alguna duda de algo que no se haya entendido que yo también lo pregunto en la primera sesión, oye, yo explico también, van a pasar esta serie de cosas yo voy a ir haciendo una evaluación, lo que os estoy contando, ¿no? Un plan de intervención con lo que tú necesitas trabajar y en cualquier momento me puedes preguntar lo que necesites. Pues igual, a lo mejor en el momento, con los nervios y tal, porque es verdad que es raro abrirse delante de un extraño, ¿no? Y contar tantas cosas. A lo mejor no se te ocurre nada pero luego pues tienes dudas, pues yo me muestro disponible entre sesiones, ¿no? Evidentemente cuando estoy descansando, pues estoy descansando, pero el resto del tiempo intento estar, pues eso, atenta a cualquier mensajito, cualquier llamada que tenga de cualquier paciente para resolver dudas. No para hacer terapia por teléfono, porque para eso están las sesiones pero sí para resolver dudas, ¿vale? Como os decía, cualquier duda, cosa rara, si os sentís juzgado, si sentís que no os estáis escuchando por favor, todo eso es súper importante que se lo digáis al terapeuta o que le deis un margencito de tiempo y si veis que eso no cambia, pues lo podéis verbalizar sin miedo, ¿vale? Y no tenéis que aguantar, pues eso, una terapia que nos llene o que nos guste. Si veis que no estáis conectando, que no fluye, mejor interrumpir el proceso que seguir, seguir, seguir y al final verte ahí, pues como en bucle, ¿no? Y las sesiones suelen tener una duración de en torno a los 50-60 minutos, más o menos. También es importante esto, que veáis que el tiempo se respeta, en fin. Vamos a hacer otro vídeo de señales de alarma, ¿no? En terapia y de señales de que todo va bien. Así que ahí ya os lo contaré todo mejor, no me quiero adelantar. Pero bueno, cualquier dudita nos leemos en comentarios. Un besito.